Yo le he dicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que conteste contundentemente las declaraciones temerarias de Iván Duque sobre Venezuela. Que las conteste de palabra y que limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarla en el plano que tengamos que contestarla si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela. Muy bien, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente como todos los días. Qué pena que hoy arrancamos un poco tarde. Nos excusan que siempre estamos a las 12 del día. Saludamos a esta hora al ministro de Defensa, Diego Molano. Ministro, gracias por acompañarnos en Semana. Vicky, un saludo muy especial. Un saludo también, por supuesto, a todos quienes nos ven hoy aquí en este programa especial de Semana. Ministro, la respuesta, ¿cómo ve usted como ministro de Defensa las declaraciones de Maduro? Es decir, habla de fusiles, de desempolvar los fusiles, de limpiar los fusiles. ¿Eso es una provocación a Colombia? Vicky, la Cancillería colombiana ha dado una respuesta oficial al dictador Maduro, en donde básicamente señala cuál es la posición de Colombia. Lo que te puedo manifestar como ministro de Defensa es lo siguiente. En primer lugar, el presidente Duque, desde su campaña y antes de posicionarse, denunció las violaciones que se cometen en la dictadura de Maduro ante la Corte Penal Internacional. Y eso ha sido una posición firme y contundente del presidente respecto a lo que sucede en la nación hermana. Segundo, no hay otro país que no aprecie, quieran y tenga cariño por los venezolanos. El mismo presidente Duque impulsó un mecanismo multilateral para apoyar de forma decidida a todos aquellos venezolanos que tuvieron que emigrar y hacen parte de esta crisis humanitaria que tanto ha afectado a la región y que, por supuesto, involucra a Colombia. En tercer término, no se puede mostrar más aprecio, cariño y respeto por los venezolanos, con nuestros hermanos, como la decisión de todo el proceso de protección transitoria que aprobó el presidente y que se lanzó hace una semana. Eso significa que más de un millón de venezolanos que están en Colombia puedan regularizar su situación de modo que puedan entrar a trabajar, que puedan estar mucho más estables. Es una demostración de aprecio, cariño y respeto por el pueblo venezolano. Y, por supuesto, cuando el dictador Maduro hace un señalamiento al montaje e iniciación de los comités y el cuerpo élite de lucha transnacional contra el narcotráfico, hace referencia a una acción legítima que tenemos como gobierno y, particularmente, nuestras fuerzas militares y de policía, con lo que mismo establece la Constitución, de operar un grupo que busca destruir las acciones transnacionales del narcotráfico en toda su cadena de valor y, sobre todo, con esos grupos narco-criminales que tanto afectan hoy la estabilidad de nuestro país en ciertas regiones porque usan el narcotráfico para generar violencia. Por supuesto, ministro, nadie quisiera una confrontación de ninguna clase ni pensarlo. Eso es como una fantasía, una pesadilla, pensar en una confrontación armada con Venezuela. Pero estamos preparados ante una agresión de Maduro entendiendo que él tiene ese lenguaje tan virulento. Pero, Vicky, es que no tiene lenguaje virulento hoy. Yo recuerdo palabras de Maduro cuando dijo que también el presidente Uribe quería atentar contra él, luego lo dijo de Santos, luego lo dice el presidente Duque, pareciera que es una práctica usual a lo largo de este periodo de tiempo de utilizar la excusa de ataques a Venezuela o a él por parte de Colombia, no solo con el presidente Duque, sino con otros presidentes previamente, y eso es para distraer la atención. Lo que a mí me llama la atención es que en Colombia, con toda la soberanía y la posibilidad, decimos que queremos lanzar un comando élite especial contra la lucha del narcotráfico y se alborota, se asusta. O sea, la verdad es que aquí tenemos la disposición de actuar en soberanía y en respeto por nuestro territorio nacional y actuaremos con apego, por supuesto, a todos los principios constitucionales, pero también al derecho internacional. Aquí no puede haber amenazas porque lo que estamos haciendo con este grupo élite contra el negocio transnacional del narcotráfico es un ejercicio a nivel interno y, por supuesto, en los ejercicios de cooperación internacional, allí donde tengamos que intervenir con estricto apego, por supuesto, al derecho internacional. Ministro, me parece importante eso que usted dice, que Maduro se asusta. ¿Por qué se asusta Maduro al hacer este anuncio? ¿Cuál podría ser la razón para que Maduro se asuste? No, no lo sé realmente. Lo que nosotros sí tenemos claro es que algunos de los cabecillas de estos grupos, particularmente de disidencias de la FARC o de la narcotalia, tienen presencia en Venezuela y lo que nosotros hemos señalado a nivel internacional es la necesidad de que esas personas sean capturadas y sean extraditadas porque hoy buscan afectar desde Venezuela el negocio del narcotráfico y esas actuaciones que involucran actividades criminales dentro del país. Y es que, ministro, Nicolás Maduro habla de una violación a su soberanía y es como si el gobierno colombiano estuviera diciendo o insinuando que van a violar la soberanía venezolana y es ahí cuando hace el llamado a sus militares para limpiar los cañones. Lo que está claro es que Colombia tradicionalmente siempre ha sido y mucho más también ahora con el gobierno del presidente Duque respetuoso de la soberanía de los países y por supuesto lo que tenemos es unas fuerzas militares y de policía preparadas, organizadas y actuantes en el territorio nacional para garantizar el respeto a la soberanía de nuestro país tal y como lo establece la Constitución. Esa es la función y ese es el propósito de este grupo élite contra el narcotráfico y ese negocio transnacional es para desmantelar aquellos grupos que operan en Colombia y que afectan nuestra estabilidad en ciertas regiones. Y, ministro, hablemos claro de esas cosas que pueden asustar a Maduro. Ustedes tienen la información confirmada, Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña, el Paisa, toda esa gente tiene una base fundamentalmente en Venezuela, operan desde Venezuela, vienen a Colombia algunos y vuelven y se esconden en Venezuela. El ELN hace exactamente lo mismo, es decir, eso puede asustar mucho a Maduro. Pues vi que nuestra información de inteligencia es esa, que tienen y operan desde Venezuela y los hemos denunciado internacionalmente precisamente por ese caso, pero además esa información la tienen ustedes en Semana que también recientemente informaron y conocieron de esa situación. Eso se conoce y es evidente, pero el propósito del gobierno colombiano y el propósito de nuestras fuerzas militares y de policía es desmantelar esos grupos que actúan aquí en Colombia y que afectan con sus negocios ilícitos pues la tranquilidad de ciertas regiones y a eso es lo que está dedicado y es el propósito fundamental de esta tarea que hemos emprendido con este grupo élite del Grupo Transnacional contra el Narcotráfico. Ministro, ¿será que Nicolás Maduro tiene temor que pueda suceder lo que pasó hace algunos años allí en Ecuador con ese campamento de Raúl Reyes? ¿Será este uno de los temores de Maduro? Yo la verdad no sé, eso habría que preguntárselo a él, yo lo que le puedo decir es que nosotros en las fuerzas militares y de policía estamos trabajando para combatir el narcotráfico que afecta a nuestros jóvenes, que afecta la estabilidad de las regiones en Colombia. Entre otras cosas, ministro, en esas cosas que le asustan, usted ha mencionado una palabra que es clave, narcotráfico. El tema narcotráfico lo debe asustar mucho porque está pedido por Estados Unidos, por una corte de los Estados Unidos, tiene una orden de captura vigente, hay un indictment que habla del cartel de los soles donde también están los colombianos Iván Márquez y Jesús Santrich y piden nada más y nada menos que a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Pues lo que yo tengo claro, Vicky, ha sido las instrucciones del presidente Duque, es que enfoquemos nuestros esfuerzos como Ministerio de Defensa y con las fuerzas militares y de policía a combatir el narcotráfico aquí en Colombia con estos grupos organizados, criminales, narcocriminales, que tanto han afectado la tranquilidad y que suceden hechos como los que vimos recientemente, que donde es el mismo narcotráfico el que atenta contra los líderes sociales, ese narcotráfico de estos grupos el que genera estos homicidios colectivos o masacres como el que se vio hace un día en Andes, en Antioquia, y por eso la responsabilidad que tenemos es desmantelar a esos grupos. ¿Cómo están las cosas hoy, ministro? En la frontera, ustedes con el gobierno nacional han anunciado la conformación de este equipo para combatir el narcotráfico, pero en la frontera donde se están moviendo, pues allí en Venezuela, Colombia, están moviendo droga, ¿cómo están las cosas hoy? El gobierno del presidente Duque y particularmente nuestras fuerzas militares y policía tienen desplegadas siempre unas campañas militares y policiales, sobre todo en la zona del Catatumbo, para poder lograr un control territorial, lograr desmantelar los grupos que allí operan en la zona de frontera y que afectan la estabilidad que tienen cultivos ilícitos, es el caso del ELN, es el caso de este grupo que origina un tipo de conflicto allí por negocios de rentas ilícitas y particularmente las operaciones están concentradas en esa región del Catatumbo, en nuestro país, para poder desmantelar esos grupos. Ministro, cuando ustedes escuchan como gobierno decir a Maduro que supuestamente Colombia está metida en un plan para asesinarlo, para, bueno, todas esas cosas que dice, ¿qué se les viene a la cabeza? Vicky, lo que ya te ratifique, yo he oído ese mismo argumento, no solo con el presidente Duque, sino antes, lo afirmaron de presidentes en periodos previos y por eso pues lo que podemos decir en este caso es que nuestras fuerzas militares y policías están dedicadas a trabajar aquí en Colombia para desmantelar los grupos y las amenazas que generan narcotráfico y violencia dentro de nuestro país. Ministro, déjeme pasarle un momentito la página para preguntarle por toda esta gran cruzada que usted también ha emprendido al llegar al Ministerio contra el microtráfico, que al final es eso que tiene un nombre chiquito, micro, pero que es esa puerta al narcotráfico inmensa que mueve tanto dinero en Colombia. Vicky, esos son dos fenómenos relacionados y voy a darte un contexto particular. Mira lo que está sucediendo con el Clan del Golfo, una de las grandes amenazas que tiene Colombia. El Clan del Golfo, en su cabecillo, Toniel, lideran un ejercicio de narcotráfico importantísimo en toda la zona del Bajo Cauca antioqueño, en el sur de Córdoba y ahora en el suroeste antioqueño. ¿Qué vemos? Ellos tienen el negocio de narcotráfico y ¿qué está vinculado al microtráfico? ¿Qué utilizan? Los excedentes de su negocio para contratar gente, para tener ollas en nuestras ciudades, lo evidenciamos en Barranquilla esta semana cuando iniciamos esta cruzada para derribar ollas en las ciudades y ese es el círculo del mal porque utilizan el microtráfico con los resultados de ese microtráfico pagan a los integrantes que hacen parte de las bandas que generan crimen en la ciudad, envician a los jóvenes a través de las papeletas, después con esas papeletas y el vicio se genera caos en la familia y luego los inducen al delito para hacer su primer robo, para entrar a los grupos de cosquilleo, de robos celulares en los sistemas de transporte público, luego a los de fleteo y ahí es donde se genera crimen. La sola olla que derribamos en Barranquilla el fin de semana, alrededor de ella se presentaban los hurtos, se han dado tres homicidios alrededor de esa ciudad y mire usted, ayer lo que sucedió en el homicidio colectivo en Antioquia, ese masacre pues allá en Andes es el microtráfico que ya no solo está en las calles sino que se emitió a las fincas de las zonas rurales colombianas porque la disputa del clan del Golfo con los aquellos que quieren disputar el microtráfico y los jíbaros que se meten origina este tipo de homicidios, hoy es el narcotráfico, el microtráfico el que asesina a líderes sociales genera homicidios colectivos como el que se vieron en el suroeste de Antioquia. Ministro, y sabemos que también una de sus prioridades con la llegada al ministerio trabajar junto con la policía, con la fiscalía en esto que es la seguridad ciudadana porque la gente está preocupada que le roban su celular, que le roban su apartamento, es decir, toda esa violencia que se ha manifestado en las calles y sabemos que están trabajando pues para darle esa seguridad a todos los colombianos que eso pues son hechos lamentables los que hemos visto en los últimos días. Por supuesto y la inseguridad que sienten los ciudadanos tiene que ver nuevamente con el fenómeno del microtráfico, es que donde hay una olla y se vende y se expende y el jíbaro actúa y no se incauta o no se desarrollan acciones en contra de esa olla se genera inseguridad. Lo señalaba por ejemplo alrededor de todas las ollas es cuando se cometen los mayores robos, es donde hay mayor percepción de inseguridad. En esta olla que derribamos en el caso de Barranquilla hay 15 ollas simultáneamente, tenemos una meta de 177 operaciones contra el microtráfico este mes que ha liderado el general Vargas el director de la policía, lo que encontramos es que eso incrementa la inseguridad y la sensación de inseguridad. Por eso lo que estamos haciendo es actuar en incautaciones, derribar las ollas, judicializar a los jíbaros y a las bandas que están asociadas con esos fenómenos que incrementan el crimen pero también alimentan el negocio del narcotráfico que tienen estos grandes grupos y ahora con esta preocupación que ha surgido también se van a desarrollar operaciones por ejemplo en 80 de las fincas donde hay jíbaros metidos allá en Andes en el suroeste antioqueño es un fenómeno que no podemos dejar seguir creciendo. Ministro y para terminar le quiero regresar al tema anterior al tema Maduro y es Colombia ha tomado una decisión muy importante una decisión que ha sido aplaudida por las Naciones Unidas por los periódicos los medios más importantes del mundo como el New York Times como el Financial Times no hay nadie digamos que en el mundo no haya reconocido que definitivamente la decisión del gobierno Duque de regularizar a los venezolanos es una decisión adecuada y es una decisión muy generosa de parte de Colombia ¿por qué la mezquindad de Maduro? ¿por qué le choca que acojan a sus ciudadanos acá? que vienen con hambre además con necesidades huyendo del régimen con angustias pues precisamente porque no hay nada más grave para esta situación humanitaria es que persiste el régimen allí y lo que más tiene que importarle a Colombia como nación hermana es poderle dar estabilidad a esos hermanos venezolanos que se han visto afectados por el régimen y que hoy tienen una de las más graves crisis humanitarias que haya enfrentado nuestra región por eso la decisión del presidente Duque lograr esta regularización es de dar estabilidad y nuevamente ratificar que no hay nada más una mejor demostración de cariño afecto y respeto por los hermanos venezolanos y el pueblo venezolano que esa decisión que tomó el presidente Duque ¿por qué será que Maduro no se cayó? la verdad yo no te podría dar esa respuesta pero lo que te puedo decir es que aquí en Colombia tenemos todo el respeto toda la generación y todo el apoyo para el pueblo venezolano muy diplomático ministro muy diplomático claro como debe ser oiga ministro y usted que sabe sabe algo más de los computadores de Uriel lo digo porque hemos visto que la propia fiscalía ya le ha entregado formalmente los archivos de Uriel que tienen que ver con Ecuador a ese país a la fiscalía de ese país y pues los archivos están ahí nadie se los está inventando ¿qué hacemos? Vicky lo que nos corresponde como ministro de defensa y particularmente con nuestras fuerzas militares de policía es dar de baja y neutralizar estas cabecillas la judicialización el uso de esa información para el desarrollo de los procesos investigativos lo hace la Fiscalía General de la Nación y nosotros somos respetuosos de esa independencia de este organismo judicial y a quienes dicen y le hablo de Rafael Correa le hablo del expresidente Ernesto Samper de Colombia le hablo incluso de Gustavo Petro de Evo Morales una cantidad de gente que pues tiene una voz importante y que han dicho que esto es un montaje de la derecha de Ecuador con la derecha de Colombia lo que yo te puedo decir es que lo que se hizo para poder neutralizar esta cabecilla del ELN que afectaba en Chocó y que tenía intenciones de desarrollar atentados terroristas en varias de nuestras ciudades tenía asidero y básicamente esa operación previno de que se desarrollaran ese tipo de atentados y lo que nosotros estamos actuando es con base en esa información que se halló allí y que ha permitido desarrollar operaciones que previenen actos terroristas en nuestras ciudades ¿Se sabe algo más del atentado del ELN que anunció supuestamente el embajador? ¿Ese supuesto atentado que anunció el embajador cubano o no? El gobierno colombiano recibió esa comunicación nosotros en el Ministerio de Defensa y en las Fuerzas Militares se hizo un análisis donde realmente no había una información a profundidad de detalle por eso tuvimos la reunión posterior con el embajador pero no hay nada nuevo no hay nada adicional a lo que ya tradicionalmente era conocido no solo por nuestros organismos de inteligencia sino por todos los colombianos de que ellos son un grupo narcoterrorista que cometió un atentado como el de la Escuela General Santander por supuesto se tomaron medidas dado caso de que llegara a tener alguna validez o información porque siempre estamos preparados porque por supuesto la información que tenemos es que ellos siempre tienen intenciones de afectar a Colombia y de afectar a sus ciudadanos y en ese sentido ministro de los jefes del ELN por ejemplo Nicolás Gavino sigue en Cuba ¿qué información tiene usted ustedes tienen sobre estos jefes guerrilleros? lo que está claro es que hay un grupo de estos cabecillas del COSE que están en Cuba que quieren aparecer como si fueran promotores de la paz y diferenciarse de los que aquí están cometiendo actos terroristas y siguen con el negocio del narcotráfico y la intención y la decisión del gobierno del presidente es desmantelar ese grupo con todas sus estructuras o sea que Gavino si sigue en Cuba pues lo que te puedo decir es lo que te acabo de mencionar nosotros estamos dedicados a desmantelar ese grupo aquí en Colombia por los efectos que tiene no ministro ya lo tienen bien entrenado muy buena Diana veo que es muy buena Diana porque ya lo tiene cuidado no se deje llevar por ahí ministro cuidado cuidado ministro dígale que su cartera es la de defensa y para eso hay una cancillería bueno ministro muchísimas gracias por estar con nosotros Vicky muchas gracias un saludo muy especial un abrazo chao chao esta semana ya regresamos gracias